Hola mis amores, muy buenas noches, espero estén muy bien, hayan tenido un día lleno de bendiciones, obviamente, siempre estén con Dios, que si están con Dios, todo les va a ir bien. El día de hoy vamos a hacer un adornito super bonito para nuestra mesa, tú lo puedes realizar si tú deseas, no es obligación. Pero yo te lo voy a mostrar cómo lo voy a realizar para mi mesita, y que se vea bonito y cuando sea la cena, se ve espectacular porque hay que encenderlo. Para esto vamos a necesitar dos botellas de Coca-Cola de un litro, obviamente no tiene que ser Coca-Cola, puede ser también otros aguas, solo es un gel. Vamos a necesitar pintura acrílica porque no encontré vela roja, requería roja. Entonces lo que se me vino a la mente es comprar las blancas y pintarlas. Un pincel para pintarla, vamos a necesitar nuestra pistola. Esto también mis amores, no sé cómo lo llamaran acá, allá, acá lo llamamos spray. Y bueno, tijeras para cortar porque de esta botella lo que vamos a necesitar solo es esto. Y bueno, vamos a empezar, déjenme sacarle primero este, esta cosita de acá. Navidad, navidad, hoy es navidad. Ustedes no lo crean, el año se fue volando y el mes va aquí comiendo. Tápenla bien, si ustedes tienen esa cosita como sierra que cortan mucho más fácil, sería mejor. Yo lo voy a cortar desde acá y luego ya con la tijera lo guardo. Ya tenemos uno. Tú eras el amor de mi vida, el destino lo sabía, hoy te puso entre mí y... Ojo, vamos a igualarla con nuestra tijera porque es más acá arribita. Justo esto marca una rayita, entonces ahí lo vamos a hacer. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, déjenme encortar. Esto tienen que repetirlo bien porque el color dorado sale a guay, lo tenemos que hacer algo bien para que salga espeso. También nosotros usamos esto y no sé por qué se nos salga así, porque tienes que repetirlo bien. Bueno, mis amores, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es pegarlo de esta manera con nuestra... Deje que caliente un poco más. Mientras seguimos moviendo esto. Y bueno, mis amores, ya las tenemos pegadas. Lo que vamos a hacer es apuntar. Y bueno, mis amores, mientras secan, vamos a pintar nuestras velitas. Miren, mis amores, cómo nos está quedando. Ahora estoy esperando que sequen las velas. Súper lindo. Y bueno, mis niños, terminamos. Súper fácil de realizar, mis amores. Y pueden encender las velas. Ya las vamos a encender para que vean cómo se ven. Y lucen así en el día. Mira, bien bonito. Y miren cómo queda. Súper lindo y hermoso, mis amores, para su cena. Está precioso. Y bueno, mis amores, espero les guste y les agradezco. Aquí vemos. Aquí vemos.